Y cada vez que hablamos de este tema, el administrador nacional de Vialidad de Santa Fe se enoja mucho, pero a ver, yo claro, un tema que es puntual y lo dije cuando comencé la nota, esto es un tema que excede la cuestión partidaria política. Acá ha pasado dictadura, democracia, ha pasado radicales, peronistas del PRO, y no se solucionaron el problema, no es un tema de un partido político, de un presidente o de una gestión. Este es un tema que, en el 7 de marzo del 2017, plena gestión del gobernador Macri, yo decía que íbamos a seguir contando los muertos en la Ruta 11. El mes pasado, en nuestro departamento, muere un joven de 29 años en la curva de Iriondo, aquí de San Justo, en un accidente con un camión. Una persona muere el 21 de agosto de 44 años, otra persona muere en La Criolla de 51 años el 24 de agosto, o sea, tuvimos tres muertos de nuestro departamento en 15 días. Ni hablar de los chicos de... A ver, esto cuento algo de hace un mes atrás, los chicos de Ecos en Margarita, los chicos de Villa Guillermina, bueno, los accidentes de todos los días que hay en la Ruta 11, el camión que ha atravesado en Gómez Ello, que murió la banquina y tumbó un camión cisterna. Bueno, cualquiera que pase por la Ruta 11 se va a dar cuenta que lo que uno dice es lo que está ocurriendo. Bueno, hemos terminado, creo yo, una etapa que fue la del diagnóstico, la de la queja, la de... La gente ya dice, otra vez se reúnen, otra vez, bueno, vamos a estar trabajando para el mes que viene, en el mes de octubre, una delegación, llegarnos a Buenos Aires, esperando que el presidente, que recibió una nota nuestra, nunca nos contestó. El gobernador también, que queremos que se ponga a la frente esta demanda. El gobernador estuvo justamente aquí en la doma de San Justo, y los planteó que la gente, eran dos planteos, el planteo de los docentes y el planteo de la Ruta 11. Esperemos que tengamos la respuesta, esto es bien de día nacional, y esta ley que vos decías de emergencia vial de la Ruta 11, es una ley declarativa, que falta que obviamente la promulgue el gobernador y la publique, donde por 180 días, duplicando el plazo en el caso necesario, todos los organismos que tengan que ver con lo vial, policía vial, subsidiariedad de seguridad vial, Ministerio de Obras Públicas, Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, Ministerio de Infraestructura, todos nos pongamos a trabajar para por lo menos dar una calidad más segura de tránsito, la cual hoy está totalmente abandonada, y paradigmáticamente, donde estaban los dos peajes, en Videl y en Nelson, es los dos lugares donde peor está la Ruta 11. Gracias.